Dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga y este sería el caso de Carlos José Matamoros y Yuleici Coca, quienes después de la ruptura y separación de su matrimonio, estos dos talentos de pantalla consiguieron trabajo. Carlos José siguió con la línea de animador, siendo parte de un reality de televisión junto a Karim Barreiro, mientras que Yuleici regresó al programa donde se inició para seguir siendo una competidora. Pero no solo consiguió trabajo, sino también cariño por parte de sus compañeros de competencia, ya que el día de ayer nuestras cámaras captaron las imágenes precisas donde Jonathan González demuestra cariñitos especiales a la un señora de Matamoros. Y todo cambió de color Fuiste como un ángel Que del cielo descendió Tú me sorprendiste Aunque ninguno de estos dos personajes quisieron dar declaraciones Yuleici, ¿cómo estás? Mi amor Yuleici, ¿cómo estás? Mi amor Yuleici, a través de sus redes sociales, oigue un mensaje Llega a un punto en el que no caben más decepciones Y te da igual Bye Yuleici Coca Para Tele Amazonas, Karen Lazo Chao